Lo que te va a permitir el geomarketing es identificar en qué zonas de la ciudad puedes poner tus sucursales. Y desde aquí ya te va diciendo, ¿sabes qué? En esta ciudad te caben tres sucursales, 30, 300, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué datos son los más importantes que obtenemos como resultado de una investigación de geomarketing? Mira, en términos generales, lo que uno busca con el geomarketing es entender cómo la ubicación y entorno afecta a las ventas de tus diferentes sucursales. Por lo tanto, para llegar a este conocimiento general, lo que te va a permitir el geomarketing es identificar en qué zonas de la ciudad puedes poner tus sucursales. Y desde aquí ya te va diciendo, ¿sabes qué? En esta ciudad te caben tres sucursales, 30, 300, ¿no? También te permite zonificar, por ejemplo, una ciudad. Te permite darle un valor de mercado potencial a la zona o a cada punto. Por ejemplo, hay negocios que van dirigidos a las plazas comerciales. Identificas qué plazas comerciales tienen el flujo correcto de clientes, el perfil correcto en los clientes, los días específicos, ¿no? Ese es otro entregable. Otra entregable, otra información que vas a obtener es cuáles son los valores, cuáles son las variables relevantes a tu negocio. ¿En qué cosas te debes de fijar? Por ejemplo, en algunas circunstancias, el estacionamiento en tu coche, en tu negocio puede ser fundamental, porque muchos de tus clientes van a llegar en coche. Y en otras circunstancias, en otros entornos, el estacionamiento es totalmente irrelevante. Pensándolo así, un McDonald's o un negocio, un restaurante, incluso que puede ser de alta cocina, en una zona residencial o de oficinas, necesita tener el estacionamiento. Pero si llevas ese mismo negocio, exactamente el mismo concepto, a una zona turística o a una zona de esparcimiento, pues ya no necesitas estacionamiento, porque realmente vas a depender del flujo peatonal. Las personas van a llegar caminando. En ese caso, en esas circunstancias, el estacionamiento se vuelve irrelevante, ¿no? Y finalmente, una vez que identificas qué variables son relevantes para qué entornos y qué ocasiones, pues puedes hacer una muy buena evaluación de si un lugar es bueno o es malo para poner esa sucursal que quieres poner. Eso es lo que te va a generar, ese tipo de inteligencia es lo que te genera el marketing. Gracias. Gracias. Gracias.